Hey, ¿qué tal? Yo soy Perseferi, y ando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar a Te Quiero Ver de Pau Pau y J. Wheeler Pau Pau viene con un buen proyecto, un concepto diferente. Que bueno, entró bien como una barra. Ayer me llamaste de nuevo con el mismo cuento. ¿En serio? Ahora que estoy solo te entiendo. Eres tú contra todas, no tienes confes. ¿Dónde estás para que me teletransporte? Es culpa de este perdite del norte. El amor se practica aunque no sea un deporte. Te quiero ver, no seas así. Me gusta la idea del video, ¿sabes? Sí, está loca, me gusta. Pero parece que están en el mismo sitio. Claro, o sea, ambos viviendo en la misma hoy, no entiendo, como si fueran lo mismo, ¿entiendes? O sea, ambos están viviendo en el mismo lugar, ¿te vas a cantar? Con diferentes amigos, ¿no? O no, con las mismas personas, ¿sabes? Sé que nunca me perdonarás. Y como llamo mi propuesta suena de cara. ¿Cómo te digo que te quiero así yo? Estaba tengo otra en el week-end. Tu mejor amiga mía. Perdiando en la que te dediqué. El concepto está chévere. Tenía atrapado el video. Me gustó también como arrancó el tema. Le metió un intraso y como comenzó con un golpe, pum, y procedió con la voz de Vivi Willis. Oh, ¡fíjate! La voz de Vivi Willis es duro. Qué duro. Pau, pao. Del momento. siempre con mi pensamiento y siempre terminamos en el mismo asiento y el sexo siempre arregla nuestros argumentos y ahora, ahora solo quedamos juntos en la foto perdiste el foco, tú no me quieres nada lo que tú quieres, Toto perdiste mucho por pensar poco me hizo otro corazón me gusta, me gusta que duro esas jarras de lo que ahorita queda metido ahorita, que dura te quiero ver no seas así esa guitarra extra que también le da un plus fuertísimo mi propuesta suena de cara como me dices que mal quieres si tú estaba con usted en el week mi mejor amiga te vio perreando a la que te dediqué me enfrentamos más por el orgull estoy borracho y que el día estaba bacano el día estaba muy bacano claro, los dos están cantando lo mismo qué loco, ¿no? qué chévere por eso las tomo qué loco el día qué bueno, me gustó me gustó me gustó estuvo mucho por estar pensando poco uff, qué duro ahí varias barras le metí muy buenas y llego en el con su canto muy buena canción la verdad el con su canto me gustó mucho muy duro y llego en el con su canto